Hoy por la noche pasaré por ti Me siento nervioso de tenerte cerca y no poderte decir Que eres la más bella, que no me muero por ti Quisiera abrazarte, quisiera besarte cuando estás junto a mí Y decirte al oído que sin ti no vivo, que mis días son largos y no estás conmigo Que ya no puedo concentrarme si he perdido la razón Respira tu aliento, sentir tu latido, tomarte las manos y llevarte conmigo Para enseñarte lo que hay en el fondo de mi corazón Tomarte despacio, morir en tus brazos Hablarte al oído y decirte que te amo Hoy por la noche pasaré por ti Me siento nervioso de tenerte cerca y no poderte decir Y decirte al oído que sin ti no vivo, que mis días son largos y no estás conmigo Que ya no puedo concentrarme si he perdido la razón Respira tu aliento, sentir tu latido, tomarte las manos y llevarte conmigo Para enseñarte lo que hay en el fondo de mi corazón Tomarte despacio, morir en tus brazos Hablarte al oído y decirte que te amo